Y nos vamos al girón de la unión Bueno gente que tal, este es un nuevo video aquí en el canal Estamos aquí en la Plaza San Martín Como pueden ver Hemos estado preguntando por aquí en los alrededores A las personas si realmente son pendejas Como todo buen peruano Pendejo que se respetan diciendo Así que vamos a ver las declaraciones de las personas Acá les va el video Y nos vamos a ver Y nos vamos a ver Muy buenas, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Usted se considera pendejo? ¿Cómo? ¿Usted se considera pendejo? ¿Pendejo? Si ¿Usted se considera pendejo? Muy pendejo ¿Usted es bien pendejo o más o menos pendejo? Muy pendejo ¿Por qué? No sé ¿Pero por qué se considera pendejo? ¿Qué hace usted de pendejas? Mujeriego ¿Mujeriego? Me gusta, me gusta, me gusta Todas las mujeres ¿Todas las mujeres les gustan? ¡Ajajajajaja! Saludos para la cámara Para los pendejos ¡Ya! ¿Se considera pendejo? ¿Te consideras pendejo en esta vida? ¿Para YouTube? Un poco ¿Pero por qué te consideras pendejo? ¿Sabes lo que significa pendejo? Claro ¿Qué cosas? Tiene un significado, bueno, o sea Pendejo Le llaman al medio Medio público Pendejo no se creo ¿Tú cuál eres? ¿Tú cuál eres? No ¿Y por qué? ¿Qué pendejada has hecho que tú recuerdas? ¿Una pendejada sí que tú recuerdas? Eh... No, no, no... ¿Tú te consideras pendejo? No, ¿Pero no? ¿Pero no que se respeta? Una pregunta Con todo respeto que usted se merece ¿Usted se considera pendejo? ¿Usted se considera pendejo? ¿No? ¿Por qué? ¿Sabe cuál es el significado de pendejo? Sí Y también ser vivo en esta vida ¿Se considera un poco pendejo o nada? No, no, no... ¿Por qué se considera pendejo? Porque... Es buena salud Es una buena pendejada, señor Tomarle coba cola bien pendeja también, señor Claro... ¿Qué está comiendo? ¿Pendejo? ¿Por qué? ¿Sanguiches? ¿Sanguiches bien pendejos? ¡Ah! ¿Por qué? ¿Cómo que me pendejo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, un sanguiches bien rico, bien taipa Es un sanguiches bien pendejo Es lo que yo más feo, ¿no? Es porque pendejo... Pendejo pendejo y mellas, señor Es una cohesiva con los pendejadas Y mellas... Saludos para todos los pendejos Saludos pendejos Pendencieros Saludos pendencieros Saludos pendencieros Gracias ¿Qué le dio usted a todos los pendejos del Perú? A la cámara ¿Qué consejo le dio usted a los pendejos del Perú? Sí Vamos a hacer todo el país Dígale, no sean pendejos Ay, di, di No sean pendejos No sean pendejos Saludos para la cámara, señor Saludos para la cámara ¿Le comen sus pescados? En el estudio hay trabajo En el centro de la ciudad Si lo trae todo La pagana, el frango El bici ¿Qué pasó? ¿Están de lente tejado señores? ¿Están de lente tejado? El parado ¿Para la cámara? ¡No le compren! ¡Tenemos! ¡Está bien! Una pregunta rápida Una pregunta rápida A la dos ¿Quién quiere que los perros ... 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 Martín de Porra ... ... ... ¿Qué crees? ¿Tú también queríamos? Ajá ¿Por qué? ¿Qué te haces? Si no, me vas a pachar las piensas No, no, solamente que... No, 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 no te dejo No, no te dejo ¿Qué te dejo? ¿Qué te dejo? ¿Qué te dejo? ¿Qué te dejo? ¿Qué le puedes decir a todos los ponentes? ¿Qué te dejo? ¿Qué te dejo? Yo también pendejo ¿Por dónde estás ahorita? No, mentira ¿Eres una perra? ¿Eres una perra? ¿Eres una perra? ¿Eres una perra? Bueno gente, como ya pudieron ver en el video Hay muchas personas que sí se consideran pendejas todavía aquí en el Perú Hay otras que no, como la señora que vimos Si no había una cátedra hay un consejo más aburrido la verdad Que me iba el huevo, pero... Pero ya pues... Si te gustó este video no te olvides de darle like Abajo con el botón me gusta, suscribirte a este canal Dejar tus comentarios Y no te olvides de compartir este video con tu amigo el más pendejo El que se cree pendejo, el gilero Montse y todas esas personas Nos vemos en otro video, ¡Chao! Y aquí van los saluditos Saludos para Yerno Pou Saludos para José Ciso Saludos para Andrés Castañeda Saludos para Jimena Saldarriaga Para Eduardo Tirado también Si quieres que te mande saludos en el próximo video Pues deja tus comentarios en este video Abajo donde dice comentar obviamente Y en Facebook Y en el próximo video ya sabéis Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!